¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 21 de la tercera temporada de Index. En fin gente, dura 23.40 y lo estoy viendo de AnimeFLB. Veanlo desde donde quieran, pero que dure eso mismo así estamos sincronizados. No estoy poniendo nada del anime que estoy viendo mi reacción para evitar problemas de copyright. Y les digo de antemano que nada, que me duelen un poco estos dientes acá. Tengo como, no sé, hipersensibilidad. ¿Vieron eso que les pasa cuando toman algo muy frío o muy caliente? Pero estoy desde ayer tan sensible al punto de que el mismo aire que pasa al hablar me molesta. En fin, tenganlo en cuenta. Tuvo bueno el rematch o round 2, como quieran decirle, de Touma y Accelerator. Pero luego del capítulo me puse a leer en diferentes foros y en MyAnimeList también que mucha gente se estaba quejando. Sobre todo lectores de la novela. Y me contaron que el desarrollo de la pelea en la novela fue mucho más rápido. Y de que Touma se aprovechó de alguna forma de la propia debilidad de su mano derecha en el sentido de que Touma no puede negar constantemente. O sea, no es que está negando todo el tiempo. Sobre todo me refiero a un poder constante como eran las alas de Accelerator. Y que nada, usó más estrategia, usó más la cabeza para ganarle en lugar de como lo vimos en el anime. Que fue como que fucking impulsivo, me importa nada, lo cago a piña, lo cago a palos, no sé. Y después de escuchar eso y un párrafo con el que citaron parte de esa pelea en la novela. O sea, yo mismo me sentí como decepcionado por lo que fue en el anime. Si bien me gustó cuando lo vi, cuando hice la video reacción y sigue estando bueno. No sé por qué quitarían la parte que demuestra cómo Touma ha crecido con el pasar de las batallas, ¿no? No sé. En fin, gente. No tengo mucho más que decir. Comencemos en tres. Oh, disculpen, no abrí el capítulo. Acá está. Comenzamos en tres, dos, uno, play. Oh, este tipo. ¿Quién le está hablando? ¿Quién le está hablando? ¿Está hablando con ella? Esta chica me suena a conocida. Veamos qué tenés planeado hacer. Y cierto, Misaka está camino a Rusia. ¡Oh! No esperaba que estos dos se conozcan. Ok. Interesante. Interesante. Dios mío. Fucking aguas. ¿Quién persigue a quién? ¡Oh, Dios mío! ¡Cool! ¡Oh! Interesante. ¿En qué momento evolucionó tanto? Va, después de lo... Después de aquello, supongo. Ok. 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 Pensativo. Claro, pero Como si fuera tan fácil Bueno, claro, sí ¿Podés decir que es la forma más rápida? ¿Alcanza con un golpe nomás? ¡Oh, qué ganas de... ¡Oh, Dios mío! ¡Krida! Uy, lo hizo a propósito Lo hizo a propósito A todo esto cae con esa cola, ¿no? ¡Oh, me había olvidado de Boothman! Oh, los trajes estos mecanizados Uh-huh, ¿tiene sentido? Hmm Sí, salvaste el culo a medio mundo Bien dicho, bien dicho ¿Un traductor? No tiene nada más puta idea, ¿cierto? Ajá Creo que deberías haberte dado cuenta a esta altura Eh... Creo que deberías haberte dado cuenta a esta altura En el canal, ¿está con un cable que era la película? ¿No? Creo que deberías haberte dado cuenta a esta altura Si, porque deberías haber... ¿G약 que hiciste una pregunta a esta altura La pregunta a esta semana Es un tema No, 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 no 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 ¿Qué haces, men? ¿Tiene sentido? Los ayudaste por lo menos Hiciste lo que podías hacer, men Van rápido Encima es fucking nieve Me extraña que hayan podido usarlo también El auto en plena nieve Me importa un huevo tu frontera ¿Quién le salvó el culo? Hola, nos encontramos de nuevo Bueno, a ver, a ver qué sale de este intercambio Interesante ¿Quién le salvó el culo? 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 Constantemente Ok, tiene sentido Ven, tranquilízate Tranquilízate, ven, tranquilízate Ok, estás determinado Lo cual es bueno ¿Cuál es tu siguiente paso, men? Oh, me había olvidado Si, no Dale una buena razón Uh-huh Uh-huh Si, es verdad A ver, a ver ¿Qué es eso? Wow, 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 wow ¿A qué se refiere con las personal realities? No creo que sea lo que literalmente significa eso Hmm Interesante alianza Ok Boluda, no te revuelques tanto Me gusta ese cambio de mentalidad Tiene sentido si lo querés ver de esa forma, pero Ok Interesante Seguro que está re lastimada y se está riendo la otra Así Oh Oh Bueno Es verdad Es verdad ¿Qué tenemos por aquí? En el medio del fuego enemigo Sí ¿Por dónde? No da ir otra vez sin un plan, onda Pensa bien qué vas a hacer ¿Está ahí realmente? ¿Está ahí realmente? ¡Apruebo esa poción! ¡Apruebo esa poción! Aunque dudo que pase No me preguntes ¿Una trampa en otras palabras? ¿Una trampa en otras palabras? ¿Una trampa en otras palabras? ¡PAPO COVID-19 ¡PAPO 6 ¿Aprueba esa poción! ¿Qué dijeron? ¿Dos pájaros un tiro? ¿Puedo hacer el disparo? ¿Ok? ¿Alguien que lo necesita? Jaja No teníamos un trato ¿De qué forma? ¿Es el mismo aparato que el de Fiamma? ¿Es el mismo aparato que el de Fiamma? Básicamente la está usando, ¿no? Esto no es bueno No es bueno ¿Con quién verga está hablando? ¿Dónde verga está y qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Fucking terremoto? ¿Qué es eso? ¿Qué vergas es eso? No sé ¡Oh, Dios mío! ¡Visaca! Es fácil de decir Te estás metiendo al desmadre, querida Buena pregunta ¡Oh, Dios mío! ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La cosa se va a poner fea ¿Qué va a salir de todo esto? Aterrizaje extraño Pero propio de Misaka No sé qué es esto ¿Por qué te siguió hasta acá? ¿Por qué te siguió hasta acá? Lo interesante es que las mandaron acá No, definitivamente motivos personales Bueno, gente No quiero ver el preview Preview, digo Llegó Misaka Tenemos alianzas nuevas Sobre todo la de Accelerator Con esta otra Misaka Veamos cómo evoluciona la cosa Touma está solo Y no importa cómo lo vea El actual Touma No creo que le pueda ganar a Fiamma Onda Ni siquiera hemos visto todo de Fiamma Y él puede controlar a Index también al mismo tiempo O sea Está jodido Inventemos un caso Una hipótesis Un caso así random Por ejemplo Digamos que Touma se las arregla peleando contra Fiamma Él decide sacar a Index E Index Como ya ha lidiado en ese modo con Touma alguna vez Utiliza el mismo tipo de hechizo que tiene Las plumas que lo hicieron olvidar Pueden imaginarse casos No sé si es el mismo Que el que yo me imagino Pero No importa cómo lo vea Touma estaría bastante jodido En fin Nos vemos en la próxima No olviden dejar un like Chau chau ¡Suscríbete al canal!